Comunicación verbal Ya sea que tu canal de venta sea directo o indirecto, la comunicación verbal es tu mejor aliado para generar una buena percepción sobre tus productos o servicios. Algunos de los elementos del habla que se utilizan al comunicarse son Dicción, emplear y pronunciar claramente las palabras al hablar. Volumen, se refiere a la intensidad de la voz empleada al pronunciar, es posible ajustarlo según lo que se necesite. Tono, se refiere al rango auditivo que va del grave al agudo, pasando por el medio. Ritmo, marca las pausas necesarias al hablar. Fluidez, se refiere al conjunto de elementos como velocidad, ritmo, continuidad y facilidad con la que se habla. Algunos ejercicios para mejorar tu comunicación son La biolectura En este, repite palabras que contengan las vocales A. Aguacate, atar, ambulancia, asma, alga O. Oso, ojo, ogro, ocho, doctor U. Usuario, ulular, újule, único, uva Repite palabras que contengan consonantes B. Barba, biodegradable, bisabuelo, bibliografía y bibliotecario F. Alfalfa, panfarrón, fiador, felpa, foco M. Mamá, mimo, maceramiento, macromolécula, magma P. Apapacho, palpar, papalote, papaya, palapa Boca Abre tu boca con forma de pez Coloca dos dedos de cada mano en las comisuras de los labios Lleva los dedos lentamente hacia atrás para estirar la boca Suelta rápidamente para volver a adoptar la forma de pez Lengua Coloca tu lengua en posición normal Sácala estrechando los labios Llévala a tus dientes superiores y golpea suavemente con ella tus dientes superiores Mueve la punta de izquierda a derecha y arqueala hacia arriba y abajo Intenta enroscarla Gírala alrededor de la boca Intenta tocar tu nariz Respiración Respira profundo, inhalando y exhalando por la nariz Respira profundo, inhalando por la nariz y exhalando por la boca Repite los ejercicios anteriores haciendo pausas para retener la respiración Respira bruscamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, sin retener aire Realiza estos ejercicios al menos tres veces por semana frente a un espejo, variando el orden y las pausas También puedes buscar otros que complementen tu entrenamiento Para mejorar la comunicación verbal al estar en contacto con un cliente Coloca tu cuerpo en una postura cómoda que te permita regular tu respiración Abre ampliamente la boca al hablar y articula para dar la mayor claridad posible Practica el guión de ventas antes de iniciar la labor para enfatizar las palabras clave de los atributos y practicar los elementos del habla para atraer la atención Varia la velocidad y pausas para lograr una mejor transmisión de ideas Modula el tono de tu voz, evita que se eleve salvo que esa sea la intención Graba algunas de tus prácticas para verificar que la dicción, ritmo y fluidez sean cada vez mejores y el mensaje se entienda claramente Ten presente que, para dominar tu comunicación verbal con los clientes, la práctica es la clave Gracias por ver el video